Perfecto, fanáticos, vamos entonces a ver unos Funko Pops exclusivos de Amazon. Sé que este video les va a encantar, hay mucha variedad de categorías. Por ejemplo, acá este que es de Star Wars, un Funko Pop maravilloso, el número 10, viene con pin. Y vamos a ver el unboxing de este Funko Pop. Listo, fanáticos, acá tenemos entonces otro Funko Pop de la nueva colección Across the Universe de Star Wars. Vamos a ver al Funko Pop número 10, que se trata de Obi-Wan Kenobi, de Tatooine, con pin Funko Pop. Y estos son exclusivos todos de Amazon. Acá vamos a verlo también, se ve maravilloso. Y en la parte de atrás solo vamos a ver a Tatooine y a Obi-Wan Kenobi, se ve tremendo. Recuerden que este ya vimos a Luke Skywalker de Hot, que es el otro Funko Pop que trae pin. Y pues a medida que van saliendo, los traeremos al canal. Acá veamos cómo viene el pin, que eso también me parece maravilloso. Son de los pines que vienen en las Box Collectors, entonces podemos decir calidad legendaria. Vamos a observar a Obi-Wan Kenobi. Se ve maravilloso de verdad, en su estilo todo antiguo. Recordemos que es el Funko Pop número 10, entonces conserva todavía los detalles de los primeros Funko Pops de Star Wars. Viene con su hoodie, que se ve muy tierno, la barba muy bien definida y las cejas, porque esto varía en los nuevos Funko Pops. Recordemos que antes no tenían cejas. Acá viene con su sable de luz y sus brazos en la postura clásica, típica. Y acá recordemos que todos estos son Bobbleheads, entonces siempre, siempre Bobbleheads. Y la base esta vez ya no es negra como fue en su primer Funko Pop, el número 10 original, sino que viene con un color como la arena de Tatooine, que es el planeta donde se encuentra en este momento. Se ve súper bonito de verdad, y vamos a ver el nivel de detalle también del pin, que estos son maravillosos. Acá vemos a Obi-Wan Kenobi y se ve tremendo de verdad, es el mismo. Y acá la información de originalidad también la trae en la parte de atrás del pin. Se ve muy muy tierno de verdad, un Funko Pop maravilloso para una colección, para fans de Star Wars de verdad que sí. Traía doble protección, se me ha olvidado contarles eso. Que eso hace que un Funko Pop pues tenga más cuidado de sí mismo, que no vaya a tener errores de pintura. Y acá también miren esto que me encuentro ya después de haber hecho el unboxing. Vemos a Tatooine también allá en una fotografía. En Funko Verso puedes completar, reales exclusivos y más, expertos en Funko Pop, 99. Fin. Dedicado a la esteril y a la isla por hacer todo esto posible.